¿Cómo han sido la calidad de las ponencias de la UTA? Muy buenas, de cambio en metido, han dado muy buenos aportes y sobre todo impresionados por la comparación hecha al ver profesores de la Universidad de Tarapacá en que han sido muy buenas, en sesiones temáticas en las cuales participaron alrededor de cuatro ponencias en una misma sesión pudimos comparar y ver que la calidad es bien similar, tienen una calidad de tema y del manejo del tema súper buena y quedamos bien conformes, impresionados de lo que han demostrado ser los profesionales de la UTA. ¿Nuestra opinión? Bueno, a mí lo que me gustó en realidad fue la organización, bueno de lo que nosotros hemos visto como participantes una organización súper buena, la logística también, se han aprovechado los recursos, bueno, maravillas con todas las cosas que nos han dado, el recibimiento también, hemos sido acogidos súper bien también y bueno, como decía Oscar, las ponencias de buena calidad con los profes, bueno, aproximadamente como tres, cuatro profes de la Universidad de Tarapacá y bueno, conforme, conforme, muy conforme con el congreso, espero que los próximos congresos sean recientemente y bueno, eso sería Bueno, muchas gracias por la conversación y ojalá que sigan disfrutando del congreso y la idea es que lleguen a Riga también a comentarle a sus compañeros el congreso dado que es interesante que para posterior al año ellos también asistieron a este evento y motivarlos para los congresos del CUE que son importantes en nuestro país para actualizarse un poco del tema, claro y bastante buenas las investigaciones que han hecho hasta ahora Muchas gracias Chao